Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado quizás te hice un pavor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Hey Las morritas te estiéndome Hey Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mis percos El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa 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 Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontraría Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompí Y esté fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Pero no soy como tú Y por eso lo rompí Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y si me estoy muriendo Te vi, me viste Al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota No es más sencillo Que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar Con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos De tanto amarnos nos volvimos Nos extraño No sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Ya, ya, ya STACK notre piso ¡Uyuh! Mmmmm 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 Mesero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad Con una cinturista le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre veniteando Oh tropeo Como siempre viejo Fuerza Como que va amaneciendo Bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre veniteando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Run, baby, de esto Ja, ja Que parte no entiendes Cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Que no te arda Me dieron ganas Hasta de aventar el mío La verga Ya supérame Porque yo ya te olvidé Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribir Y no pienso escribirla otra vez Recuerda estar sin mí Se acabó Se acabó Tu maldito alcohol Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Y no te olvidaré Y no te olvidaré Dime que piensas en mí Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo no me queda un espacio Y no borro tus fotos Eso es, Grupo Fronter ¿Y qué personajes? ¡Yayay! Ay mamá, dulce mami, tan hermosa, especial Tu sonrisa es la que me pone a pensar No quisiera perderte jamás, por Miami verte despertar Y en una, ver la copa, vamos a tomar Bebé, dame tiempo extra, solo un poco que te cueste Y un gol será la respuesta, pa' que te quedes contenta Vengo más que contento, le subí al estéreo, te paso a buscar Vengo más que contento, ya me quita el sueño, hay que celebrar Tiki-taka-tok, baby quítame lo loco Tiki-taka-tok, solo mírame a los ojos Tiki-taka-tok, por barrera yo la noto Tiki-taka-tok, dulce mami, me trae el loco Tiki-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka Tiki-taka-tok, baby quítame lo loco Tiki-taka-tok, solo mírame a los ojos Tiki-taka-tok, con barrera yo la noto Tiki-taka-tok, dulce mami tú me traes el melón Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Baby, estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Bebé, llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Sé que la comida se enfría cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de eso Para su mala suerte es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Queriendo Lo que nos va a quedar Quiero Amigo Quiero 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven a diablo y metiendo goles Y en el postero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.A.G.L Siempre el horoso le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen Aguado viejo Y pura Fuerza Reque Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor son los anillos Pa' uno imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' L.E.P.A.S.E.P.A.S.E.P.A.S.E. Cuando bien Travis traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.A.G.L Siempre el horoso le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba la mafia viejo Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y es de honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y es de honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y es de honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, a ti te valió madre No pierdas tiempo Haciendo casting para encontrar Alguien que me reemplace Porque te advierto que no más Vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte No ha corrido nadie Todos lo saben No más conmigo te miraban Aquella sonrisa Por el de los que siguen de mí No más van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca No es que te maldiga Solo que te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe Que de mí te has de olvidar Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Es solo que te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe Que de mí te has de olvidar Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Cerrer mis ojos cuando bailes Y sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Este es el día más triste de mi vida Te senté aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Por mis obligaciones Y el temernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar Terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá A huevo viejo, pura fuerza rígida De la pluma, mi compa peso pluma ¡Oh, crope! Pura doble P, viejo, pura fuerza rígida ¡Chao, chao! Se me la capital, de Pulis y a Luma de Mar Vengen un banco en poes, en la soborba en blanca y al gobierno borlo De chamarrita paz, y los de este sombrada Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, todos van a hablar En los santos de lujo, me ven tirando el rumbo Lavar mis alucinas, cuando me dirán las ná La cara no va conmigo, no se me está ni un lío Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar La cara no va conmigo, no se me pagó ¿De qué era la empresa? A lo wsparce la semana Es como un talents de la мама Y si todos van a entrar La cara no va conmigo, todo van a salir A lo que yo te llamaba しい vez, te la agua Todo allv 떠�heiro Y si uno declara una frase Me, a mi papá O助けて 呔 Sé que lo que suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrazame a quien le está doliando Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrazame a quien le está doliando Pero a ella le va a doler Y eso es... Grupo... Ronde Allá va a dolerle en doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre Muchacho ese no se merece Que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rejece Y yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla mal, eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita guardado Porque me duele pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrazame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrazame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que nos amo Es la costumbre a todo lo que me diste Si aloquece es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Que te salga bien tu nuevo intento Ay, ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Mi amor Oye, que enjalaos compa Jesús Pa' la CHI y la pizza compa Nata Es cuestión de colto pero por todos los collares Santería que casi nadie trae, por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CHI y la pizza Puro mel y con qué huevos trae, no es pa' adornar Xochitl el rancrón llevo pa' las plebes y un antro fresón El que puede, puede, costajele haciendo verde La larga como la aporto yo, póngase bien vergas que cargo el cuernón Traiciones no aguanto, pa' bueno lo salgo Ya, ya Bien calados Arriba la CH, arriba Sonora Atrope Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cale las botas y un pase el sol Dura privada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Ibar Las duras se ven gente del diecinueve Un antro fresón el que puede, puede J-Y-L haciendo verde La gorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien vergas que cargo un cuernón Traiciones no aguantan, pa' bueno lo santo Abue Yeah Llego varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Y que sí Y que sí Por favor dime 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 que sí Que la regué Me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo De los corridos originales Pierro compa que son, si fuera fuerza rígida Vámonos recién pues Jálese pues viejo No todo se me dio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo los pies me arden Le pillé a mi sanjudito mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda, yo quería vivir este grave Gracias por hacer señas, ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Ya han pasado varios años sin la ropa desgollable Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzá En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la cabez no es de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me han quitado algo importante Esa noche no se olvida como le sufrí bastante Dos vergazos en la tajo que me hermano pa' descalzo Y pa' cambiar, ya mala llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzá Ahí no más mi compa Jesús, si fueran fuerzas rígidas mi hermano A huevo viejo y arriba la mafia de la calle Arriba de Culiacán, Sinaloa, Parinta Hoy no más Y pa' lo que dijeron que no le vamos a lograr Dijeron que no la hay valoradores Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Ya andamos bien recién IPA Por todo TJ en un racer Y arriba paso del alto Guanajuato Pura 413 Así es mi compa Chinito Paca Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello SLDLC Con mi carna Arturo nunca la baje Por eso es que ahora se ando al cien Se no dio ni como bajarle Y al amor recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tales de la Greña, carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos están callados